Pero además prometimos un mano a mano que para un viernes es ideal además y en esta casa, porque este es su canal, sus éxitos sucedieron en Canal 9 y hablo de amor gitano, de amo y señor, de venganza de mujer, la extraña dama de la cual están cumpliendo 30 años, cosecharás tu siembra con Catriel, más allá del horizonte con Catriel es verdad, es verdad, con Laporte, después pegadita a la extraña dama después más allá del horizonte y después con Alma de Tango bueno, una cantidad, una infinidad de novelas, todas exitosas, un suceso internacional hablamos de Luisa Kuliok, que además no va a la televisión en general tampoco vino al piso, pero nos encontramos en un hotel, en un boutique hotel aquí en Palermo, charlamos distendido, hablamos de todo cuentas secretos que nunca había confesado de cómo llegó a la extraña dama y cómo después la obligaron desde Europa a hacer la segunda parte aunque estaba en contra la segunda parte se llamó Soy Gina y salió en Canal 13 y no fue el éxito de la primera porque faltaba Fiamma la habían matado a la hija, que era parte de la trama bueno, ¿quién no recuerda los éxitos de Luisa Kuliok? a mano, charlando de todo, tranquilos, distendidos, una charla íntima antes de poner el testimonio exclusivo que tenemos hoy con Felipe Petinato nos tomamos un ratito para charlar con Luisa Kuliok María aún podés decir que no porque esta sensación intensa acaba de decir que sale el premio a la mejor actriz de la novela qué orgullo para nosotros, la señora Luisa Kuliok entre estas paredes voy a pasar las más terribles pruebas hola Luisa hola ¿cómo estás? bien, bien qué lindo, qué lindo encontrarnos sí qué lindo encontrarnos porque yo sé que aparte no siempre das reportajes sos una mujer que elige y gracias por elegir a Confrontados no, al contrario, la verdad que no llevo tiempo, viste hasta que nos pusimos de acuerdo con los horarios y todo pero me gusta mucho esta idea del mano a mano sí esto de poder ¿no? yo siento como que, yo sigo, he seguido mucho tu carrera más de la televisiva, debo decirlo pero de verdad la he seguido mucho y siento como que hay, como si hubiera una especie de compartimiento separado, diferenciado, que en realidad no lo es porque es todo parte de una misma Luisa pero hay como tres Luisas yo las distinguiría eso es como en la extraña dama que había que había tres bueno, porque yo pienso que está la Luisa del mundo privado que tal vez es la que menos has expuesto creo que está la Luisa televisiva una mujer conocida internacionalmente que hizo la novela más famosa en Italia que aquí ha batido récords que realmente eso es una exitosísima, como pocas, en Argentina y hay una Luisa post televisión tal vez muy marcada para el teatro y me parece que vos has sido como dándote tiempo para todo eso verdad, sí, verdad la verdad que, digo, es cierto que me seguiste la carrera claro, porque, sí ¿sabés qué? pero igual, a ver a mí me parece que lo interesante es que esta oportunidad que a mí se me dio con la televisión que fue, es de suerte porque, viste, yo digo hay una parte que es del trabajo de uno que depende de que uno esté muy comprometido siempre en lo que hace después te puede salir mejor, peor puede ser mejor o peor actriz pero la manera en que encaras las cosas yo creo que me viene del teatro como empecé a estudiar a los 5 años y yo soy actriz de teatro realmente creo que pude hacer personajes distintos en un género que en general se repite que la protagonista hace como siempre lo mismo claro, porque yo me equivoqué en realidad te hablaba de la post televisiva pero el teatro viene de antes claro o sea, tu formación con Aleso sí lo que fue también tal vez seguir un poco el legado materno sí porque pienso que tu madre hubiera querido hacer mucho de lo que te pasó a vos después sí, cómo sabés por qué sé digo, pero no, no te parece que pasa eso también un poco como que sí, yo creo, creo que ese recorrido viene por ese lado sí, viene de ahí y a mí te digo porque realmente lo que me divertía y como vos decís desafiarme yo misma una cosa fue hacer en su momento amor gitano después de ahí de esa muchachita que vivía así como entre algodones y que después se la juega por este hombre que hacía Arnaldo André que estaba basado en el conte de Montecristo y después de ahí será muy señor y luego vos pensás en la monja en la extraña dama completamente diferente ay señor 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 que es lo que me pasa porque de pronto esta debilidad este calofrío y bueno yo digo todo esto porque seguro que la gente que nos está escuchando le va a gustar también esos recuerdos hace bien volver un poquito también sobre esos recuerdos que emocionalmente fueron tan intensos que orgullo para nosotros que orgullo para nosotros la señora Luisa Julio bien brava brava sentiste la falta de hubo abstinencia en algún momento cuando vos venías una novela y empezabas otra no 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 sabes que me tomaba tiempo si porque yo tenía los hijos y yo me disfrutaba mucho los hijos pero uno en el pasado te tiene la sensión como que fueron todas juntas claro y también imaginate la extraña dama duró seis meses y parece que hubiera durado en el aire acá las chicas hacen y si porque fue tal éxito uno llegaba yo me acuerdo que yo llegaba del colegio a las seis de la tarde y había que ver la extraña dama que bueno comando el café con leche y si porque esa monja aparte que sufría tanto se está cumpliendo 30 años también a propósito de ese aniversario charlamos un poco nos interesaba tenerte aunque siempre es lindo porque uno no puede creer el tiempo que pasó también no y que al mismo tiempo esté tan vivo en el recuerdo de la gente no parece una novela de hace 30 años no la verdad que parece que la hubiéramos hecho hace no sé seis años la gente me la está muy presente pero yo creo que porque fue una gran historia ah bueno ahí va a venir la segunda parte en la cual ya cuenta detalles de anécdotas como llegó a ser ella esa extraña dama dispuesta a vencer porque no fue para ella el papel primero ah no fue para janet rodríguez ay dios mio cristal cristal que era la venezolana más famosa americana hacía cristal venía a ser cristal el éxito más grande de janet creo que fue cristal que fue el que abrió las puertas al mundo una de las novelas que abrió las puertas al mundo de la telenovela por eso la traían para hacer romay la contrata como más romay no que era el productor el hijo de romay fue el creador la extraña claro y cuando janet rodríguez llega a la argentina se empieza a quejar de todo no se aprende la letra no janet así no janet se arma una reunión desde un momento ella se quiere ir dice que el contrato no lo había firmado y bueno se acuerdan que el propio jorge martínez ha contado detalles todo eso y lo que va a contar luisa ahora es cómo llegó ella a ese personaje porque hubo un tira y afloje no le querían pagar lo que ella quería ella tenía un cachet importante porque venía a hacer venganza de mujer venía a hacer a muy señor claro en mc spy era tremendo ese papel entonces claro ella tenía un cachet importante y no le querían aflojar no querida así no pero una señal una señal física un momento donde ella se ve como la monja y dice bueno agarro agarro y mira por los dos mangos que me dan exactamente y agarrar digamos decir que si le abrió un mercado te digo que como pocas realmente creo que única Andrea del Boca es el otro caso pero en el caso de Natalia por ahí si Natalia en Rusia Andrea también en algunos países y Luisa mucho en Italia las tres damas fue la novela más vista de la televisión italiana en la historia por eso que después la obligan a hacer la segunda parte segunda parte ahora pero de nuestra nota de nuestro mano a mano con Luisa Culián acormentada por amor mujer de amor pudo más la fe y mi corazón cerdo su herida y también pienso una cosa muy linda de tu carrera con esa novela particularmente y con más allá del horizonte como las elecciones de la vida realmente actúan de una manera te diría milagrosa y con misterios que uno no sabe por qué ese personaje lo iba a ser Janel Rodríguez y termina en tus manos o el de Gina lo lo brígida que termina en tus manos y uno lo piensa a distancia y dice perfecto tenía que hacerlo así pero no estaba planeado así originalmente por eso yo decía que a veces por eso el plan B puede ser mejor que el plan A por eso decía que a veces son cosas también de suerte inevitablemente tiene que pasar algo que excede no sé si son destinos o que excede tu propia voluntad vos estás preparado digamos yo todo el tiempo he estudiado me he preparado me he organizado para poder siempre estar a la altura de las propuestas y desarrollar esta actividad que tanto amo con la mayor completud con una entrega total donde viste que nosotros llamamos vos que estás estudiando el instrumento o sea nuestro cuerpo que es lo que tenemos para contar que siempre esté entrenado que siempre esté afinado para que si tengo que contar algo tenga toda la precisión o sea en bloque que cuente algo en bloque es cierto que quisiste ser la monja cuando te pusiste el hábito de monja y recién ahí lo dijiste esto es para mí no yo lo que conté es como una anécdota de una teñida de unas canitas algo viste el lunes me llama a la mañana un director de Canal 9 y me dice Luisa te va a llamar Omar Romay porque se fue Janet Rodríguez y quiere que vos hagas la novela fui me contó tres historias de la estrella dama y las tres escenas perdón tres escenas de la estrella dama y una historia extraordinaria yo le dije pero esto esto va a ser un éxito si le sobra un momento me gustaría preguntarle algo que desea saber si está contenta acá si esta es una congregación feliz no vi el suceso que fue eso no que hay una diferencia entre este suceso pero vi que era un éxito con la historia extraordinaria y como él la iba a hacer encarándola con esa seriedad este tenía que ser un éxito yo estaba muy intuitiva en esa época y entonces bueno faltaba que vaya ya era martes faltaba que vaya a arreglar mi representante el calle como se hace con los actores bueno algo sencillo pero ahí empezamos a tener un problema y yo no es que quería que me paguen lo que le pagaban a jonex ya saben que tenía toda la venta afuera y por qué no pero lo mío no no porque yo no tenía venta en el exterior todavía claro pero por qué bajarme mi calle a menos de la mitad lo que era mi calle ahí en el 9 entonces yo no quería no quería bueno llegó el miércoles el miércoles este me llama ven este este muchacho amigo mío a teñirme mi peinador y en determinado momento como eran tres cositas que me sacaba de acá a mí me ponen vieron como de las para hacerla permanente como los rostrillos viste que son te deja la cara muy me saca claro y me saca tres pelos de acá y justo tenía puesta una toalla blanca entonces primero le digo nada hablo con mi representante me llamaba y me decía Luisa y decía no, no, no quieren pagar no quieren no quieren entonces me dice mira me dice Amar que si no si no arreglas ahora con esto que te ofrecen se va a España a arreglar con otra actriz argentina que en ese momento viene y entonces yo digo bueno que vaya que vaya en el interín de que se vaya a España a buscar le digo a mi a mi peinador déjame verme en el espejo porque nunca me vi con una cosa así en la cabeza que me sacan las cañitas y yo tenía la toalla blanca y eso es lo que borré por la casa eso ahí te diste cuenta que era para vos cuando me puse frente al espejo dije yo soy la monja tengo que arreglar por lo que sea que todas las alumnas se reúnan en el jardín en el jardín en el jardín pero para qué quiero que allí al sol bajo este cielo inmensamente azul procuren acercarse a Dios ya me inmediatamente me dice por suerte todavía no se había ido a buscar esa noche en avión a nadie a la española a la argentina en España y entonces me dice arregla por lo que sea porque yo tengo que hacer la monja nunca imaginé que me iba a pasar todo lo que me pasó después con la monja ¿no? que fue la cantidad todos los años se da y la novela llegar al mundo nunca pero sí sentí que ese era el personaje que yo tenía que ser y la historia de la extraña dama no era una muchacha en un pueblo venía un señor rico tenían un romance se enamoraban en un hacendado ella queda embarazada pero él nunca se entera ella tiene a su hijo ahí en el pajonal prácticamente en un carruaje en un carromato mientras la llevan claro y después en medio de su fiebre posterior al parto le dicen hay que dar esta niña la entrega la entrega la entrega y se la dan al padre la cría él el padre el padre cría a Fiamma y la manda después a un colegio de monjas donde ella había entrado posteriormente como novicia y ella llega a ser la madre superior de ese convento y su hija estaba entre las alumnas era Andrea Barbieri Andrea Barbieri era Fiamma ella claro como dijo eran tres era Sor Piedad era Gina Gina Falcone y era esa mujer de la cual ella después se disfraza para reencauzar la crianza de su hija entonces le aparece a Oscar Martínez como una varonesa la varonesa Manfredi la varonesa Manfredi no me acuerdo se iba por unos túneles del convento con la capa negra se iba por unos túneles y le aparecía él y él se enamora de la varonesa pero también se enamora de la monja cautivante y en realidad se enamora de la que estaba enamorada toda la vida y a la monja le empiezan a pasar cosas mi amor a ese hábito a la monja ya le pasaban cosas estaba montadísima maquillada y a la monja la odiaba otra monja que quería ser madre superior y que ella le había sacado del puesto que era Sor Paulina el personaje que interpretaba a María Rosa Gallo ¡Malísima! ¡Malísima! como decís como lo que sigue lo que sigue a Malísima enfóquenme en la cámara Malísima no lo que sigue bueno entonces ahí viene todo ese sufrimiento de ella hasta que finalmente el amor triunfa esos fueron seis meses de novela como dijo ella no fue tan larga comparado con otras pero tan bien escrita que cada capítulo parecía cien de otras que no avanzan nunca hay una belleza tercera parte también que pasó con la segunda parte de la extraña dama cuando de algún modo se vio obligada a ser soy Gina pero sin la hija entonces ahí faltaba un elemento y claro era lo más importante la había parido en el pajonal rodrigo y la matan enseguida recién casada aparte con Corrado esa mujer no quiso arreglar el contrato es que ella se casó y se retiró bueno chicos pero era un personaje muchos dólares pagaban y se ve que no le gusta tercera parte de la charla mano a mano con Luisa Culiac señoras y señores bienvenidos estamos aquí en la entrada del Alvear Palace Hotel para invitarlo a compartir una velada realmente excepcional la presentación en sociedad de la extraña dama hola Luisa ¿cómo les va? hola ¿qué tal? ¿cómo te va? bienvenida te están esperando me están esperando lo que pasa es que bueno vos sabés que estamos trabajando mucho fuerte por esto para hacer esto y bueno hace muchas horas que estamos trabajando yo tenía que arreglarme un poco antes de llegar en este ambiente uno en general se quiere con la gente y se conoce prácticamente sin compartir demasiado es como una gran familia entonces cuando uno trabaja con un actor que nunca vio personalmente es como si lo conociera de toda la vida y algo me pasaba así con Aldo pero aparte compartir en lo concreto ahora fue un placer enorme te obligaron a hacer la segunda parte te obligó a ver los cones ahí hubo un enredo raro y feo y feo porque en realidad a mi me dijeron que si yo no hacía la segunda parte de la extraña dama titular titulares chicos si no hacía la segunda parte me sacaban del mercado europeo porque si en Italia estaba Berlusconi y mucha gente que manejaba y Berlusconi que no era que desconocimos de fuego así era era siempre fue el mismo claro este entonces yo dije como me van a sacar el mercado europeo contigo que vengo trabajando y a pulmón y tuve que optar presionada fue una situación yo era joven nadie me supo decir Luisa nadie te va a sacar el mercado europeo que en realidad nadie lo sabía me podían haber sacado entonces dije no quiero perder esa oportunidad y me jugué bueno digo tampoco pasa la vida por una novela y la hice vamos descubriendo un mundo despertando un sentimiento una luz una esperanza un sueño un sueño y más allá del horizonte tuvo también su historia esa fue linda esa historia porque fue aquel papel para Gina eso fue muy lindo porque porque en realidad me da pudor pero los italianos querían alguien que cuando ellos dijeran no va a Gina sea muy amada y no se volvieran locos porque no les ponían habían hecho toda la publicidad con Gina y yo en ese momento después la extraña dama era entonces amaban amaban y entonces este eso fue muy muy hermoso y a mí ese personaje porque era un personaje era una era también una visionaria una gran adelantada Asuncionola Zaval una mujer de tierras pero que luchaba por los derechos de los indios de acuerdo incluso Romay quería que yo haga solo la primera parte la de la joven y yo dije no me interesa entonces por eso yo ya lo tengo hecho me interesa hacer el paso de tiempo hacer ese cambio y contar la defensa que esta mujer hacía en contra del winca que es el blanco defendiendo todos los derechos de los indios que estamos hoy porque eso era de época estamos hoy tenemos que defender lo mismo pienso en dos galanes emblemáticos tuyos en Arnaldo y en Jorge Martínez te llevaste bien con los dos y la porfa tengo tres claro y la porfa porque de la porfa y la pareja cuando hicimos cosecharas tu siembra fue hermoso te llevaste bien con los tres si me lleve bien con los tres nunca te pasó de estar grabando y estar peleada esas cosas no estuvimos con Arnaldo en algún momento pero bueno como pasa con la gente que uno ama mucho nos amábamos mucho y en determinado momento no coincidimos en un tema pero no lo voy a contar porque no, esas cosas entre los amigos son lógicas te quiero mostrar un video me voy a acercar un poquito porque quiero quiero mostrarte este video quedate ahí porque mirá mirá lo que eran esos bifes no lo habrás visto ¿no? no te cuento nada que no conozcas yo estaba ahí claro y dije claro ay muy fuerte ese bife mirá la espalda tuve que mostrar toda la espalda ahí cuando grababan esos esos cachetazos digamos se ensayaba mucho no, no había una manera de darlos para no lastimar y además eh está bueno que saques el tema porque en realidad eh esto que se dice que se ha escuchado tanto hoy no se podría hacer si se podría hacer pero por varias razones pero la primera es que lo que no se puede es autocensurarse que se haga y dé para el debate si quieren pero como no se podría hacer con las barbaridades que se hacen ay aparte porque lamentablemente es una realidad cuantos hombres sí pero la situación de esta mujer no era ella no era esa ella era una mujer empoderada en realidad en ese momento no era ninguna sometida no se la devolvía ella se la enfrentaba a él se la devolvía era como una especie de juego de los tres chiflados esto es lo que yo digo esto es lo que pienso porque no era un melodrama era claramente era una comedia la gente miraba un señor y se reía había algunas escenas y se reía quiero decir eh estaba rozando un lugar del humor ella las cosas que le decía Victoria Escalante a este hombre lo menospreciaba todo el tiempo lo basureaba le hacía violencia verbal quiero decir eran dos muy extremos dos pasionales sí que después podés ver si está bien o no una relación así si es sana o enferma eso es otra cosa pero la mujer no era una sometida y hoy no se podría hacer ni tampoco propiciaba la violencia de género ni la aceptaba como algo bueno que maravilla esta charla eh por supuesto que nosotros nos damos estos gustos en confrontados cada tanto hemos hecho varios mano a mano y queríamos tener a Luisa porque este es su canal son 30 años de la extraña dama y nos parecía que charlar con ella de toda esa época y también de su presente porque la cuarta parte viene también para hablar del hoy valía la pena estaría hablando de todos de esas épocas de esos tiempos todo el programa pero yo te hablaré de esa otra Luisa que en realidad es anterior y es posterior es la Luisa del teatro la que hoy te tiene nominada un premio ACE por las de Barranco la que te tiene por hacer Juana Surduy con tu marido nada menos ahora en noviembre quiero decir te da muchas satisfacciones esta Luisa de hoy si muchas satisfacciones en este momento vamos a cumplir un sueño a veces uno no tiene yo tenía una tía una tía de Roberto le decía me cuenten mucho los sueños y lo voy a contar a cara a menos pero es un sueño es un sueño que lleva mucho tiempo de caricia yo creo que los sueños se consiguen con la paciencia con la entrega y se van cuidando y atesorando durante un largo tiempo nosotros hace mucho que estamos juntos y juntos por primera vez vamos a estar en un escenario ¿cuál es el secreto para durar tantos años? yo creo que no hay yo creo que no hay ¿no hay? no, por ahí si tuviera que decir porque muchas veces me preguntan es estar siempre muy pendiente del otro ¿no? de él y de la otra y ponerse en el lugar del otro entiendo ¿no? sí, sí y saber que el otro la otra persona es tan valiosa como uno y que a veces uno se equivoca que la convivencia nunca es fácil pero que de todas maneras está basada en mucho amor ¿no? nosotros nos encontramos y nos enamoramos y nos volvemos locos de amor y eso creo que es lo que se sostiene como un hilo conductor ¿viste? y te sentís acolchonado en eso y aunque discutas aunque haya cosas que... y en general lo fui aprendiendo a dominar bastante piensa bastante como yo ahora lo adoctrinaste nunca el hombre, sí, no sé cómo dice él tiene una frase que dice que mis deseos no, que sus deseos dice, o sea, los míos que sus deseos coincidan con mis necesidades y siempre pasa eso hay dos cosas de esta Luisa de hoy que me encantan una cómo estás comprometida con el teatro también desde acompañar elencos jóvenes te he conocido he conocido historias de colegas, amigos chicos que hacen teatro under que has ido a verlos a lugares que uno dice bueno, los grandes famosos no van a esos sótanos y sé que los acompañás y que estás y que tenés un compromiso hermoso y otro es el compromiso de la militancia junto a las actrices entonces, estás muy involucrada en eso y es divino sí, estoy involucrada con el tema de derechos en cualquier cosa que se refiere en cualquier tema y el tema de la verdad que para mí es un orgullo pertenecer a actrices argentinas que han hecho un camino extraordinario a partir de aquella famosa carta inicial también sin saber a dónde iba a terminar todo y siguiendo el camino obviamente de todas las mujeres que están con la campaña por el aborto legal digamos, las de la campaña que vienen hace años trabajando y sin contarlas de otros siglos incluso y aquellas que ni siquiera sabían que era por un feminismo y sin embargo defendían los derechos del ser una persona porque acá no se trata de ser mujer sino de ser una persona nosotros tenemos esquilmados nuestros derechos de personas y lo que queremos es los mismos derechos para todas las diversidades para todas las identidades para que cada persona que nace pueda estar íntegramente en todas sus posibilidades de vida que se merece la última ¿sufrís el país? sí muchísimo yo creo que si uno tiene un poco de conciencia social nunca puedes tener la felicidad entera viendo lo que en este momento es nuestro país ¿y tenés esperanza? absolutamente y eso es lo importante que uno trabaje siempre pensando que las cosas pueden mejorarse pueden transformarse y que siempre es entre todas y todos juntos no es aisladamente pero además ahora me voy a dar el gusto por eso de hacer Juana Surduy desde un escenario y es la decisión realmente una decisión interna muy fuerte de hablar de lo que fue una gran libertaria por tener la soberanía de su patria y de toda la patria de todas las patrias de todas las personas señora gracias por cumplirme este sueño le quería entrevistar un día muchas gracias gracias a vos gracias terminamos sí tengo que venir otro día deje de ir al piso gracias muchas gracias Luisa Julio con nosotras muchas gracias aplauden que linda Luisa me estoy con todos los gustos en vida porque hoy estamos mañana no sabemos así que yo estoy aprovechando para hacer todas las notas contento la verdad que divina nota con Luisa que nos contó tantas cosas lindas y les cuento un poco de la cocina en realidad los mano a mano tanto Carla como yo hacemos suelen durar 40 minutos 50 minutos una hora y después porque de ahí tratamos de sacar un montón de confesiones y después los editores eligen lo mejor Luisa nos pidió que no quería que la nota se edite prácticamente que no quería que eligiéramos esto sí esto no entonces la hicimos mucho más corta la conversación es prácticamente como si estuviera acá como si fuera en vivo en vivo si hicimos algún cortecito tuvo que ver con cortar alguna pregunta mía que preguntó largo o que se yo o alguna reiteración pero si no dejamos lo más fidedigna posible la charla con Luisa que es su pedido y también queremos aprovechar para contarles lo que está haciendo Luisa y lo que va a hacer eso de hijo de los sueños ella siempre soñó con actuar con su marido con Roberto Romano y entonces hace Juana vive una obra basada en el proceso Juana Azurgui de Andrés Lizarraga con su marido Roberto Romano como el abogado el sábado 2 de noviembre o sea no este sino el otro en el teatro Roma de Avellaneda una oportunidad de verla vamos y aparte bueno Luisa está haciendo mucho teatro en los últimos años vienen a ser las de Barranco por la cual está nominada un premio ACE y muchísimo teatro pero bueno esto es una ocasión muy especial es una única vez y poniéndole el cuerpo también como ella contaba actrices argentinas digo por ahí una mujer que no tiene necesidad y lo hace y le gusta y apoya y a muchísimas causas el lugar estaba buenísimo también el hotel clásico el hotel clásico de Palermo ahí en Costa Rica de Humboldt precioso lugar exquisito lugar y ella bueno ni hablar gracias Luisa por esta charla gracias otro Mano Mano de Confrontado